... Osman Huerta, Curicó Unión en el Corazón, te saludo Osman. Curicó viene en alza, futbolísticamente hablando también, tu rendimiento. Este partido con Arica, el puntero, que se va a sentir quizás presionado por obtener los tres puntos ¿Le juega para ustedes a favor o en contra? ¿Cómo analizas este partido ante San Marcos? ¿Cómo te va? Bien. No, creo que presionados. Hemos estado presionados todos los partidos del segundo semestre. Así que una presión extra no creo que sea. Yo pienso que vamos a jugar como hemos jugado todos estos partidos. Allá cuando ganamos estábamos presionados. Ahora también hemos, políticamente, mandado mucho mejor. Y espero que ya se nos dé las cosas y sigamos sumando. Es lo importante. ¿Consideras que Arica va a tener también la presión para obtener pronto, asegurar el ascenso a primera? Sí, ellos tienen que empezar a ganar porque no se le han dado últimos resultados. Pero no, tranquilos. Nosotros tenemos que hacer nuestros juegos y seguimos trabajando como lo hemos hecho a estas últimas fechas. Creo que nos puede ir bastante bien. Se te ha visto muy bien en los últimos partidos de Curicum Unido. ¿Consideras que esta forma de jugar que plantea Abraham te acomoda a ti, principalmente, ser un punta propiamente tal? Sí, creo que me da la libertad de estar por todo el frente del ataque. Y, bueno, no me da la leche cuando, por un tema que igual me acostumbro. Pero sí, creo que el sistema de juego está empleando el profe. Nos atamos a jugar, porque cada uno de la cancha no sabe bien las cosas. Sí, estos partidos que vienen, los manes contra rivales que están peleando arriba en la tabla. ¿Crees que Curicum Unido puede sacar la tarea adelante y quedarse en la B? Creo que nosotros estamos peleando igual que solamente en diferentes situaciones. Ya están peleando para salir, para subir, nosotros para no bajar, pero directamente estamos peleando algo. Así que creo que lo vamos a jugar, los últimos cuatro rivales van a jugar con toda la garra y nosotros con toda la fuerza. Y nos queda que tenemos que meter y que dejarlo todo en la cancha. Muy gentil, los manes, que te vayas mucho. Muchas gracias a ustedes. Vivencio Servín, ¿cómo te va? Te saludamos. Vivencio, ya estás recuperado 100% para ser considerado por Abraham para este partido ante San Marcos. ¿Cómo te va? Ya, muy buenos días. La verdad que contento por la recuperación. Yo creo que era súper importante el descanso de tres, cuatro días que tuve porque contra Puerto Montt no llegaba al 100% y preferimos con el cuerpo técnico descansar, tal vez por la fatiga, por los partidos en el año que he jugado. Entonces, contento porque el lunes estoy entrenando súper bien. Me exigió mucho y ya pasó el dolor. Así que contento por eso y estar a la disposición del profe. Vivencio, el Curicó Unido ha manifestado una evidente recuperación futbolística en los últimos partidos. Pasa también por ahí con una solidez defensiva. Hace dos juegos que no le marcan goles. ¿Se puede esto, puede ser una base para lo que pueda pasar ante San Marcos de Arica, aguantar en el arco con cero y una vez ustedes adelante puedan marcar un gol que pueda traer a Curicó los tres puntos? La verdad que la regularidad del equipo siempre tiene que comenzar desde el arquero y la defensa. Yo creo que en la primera vez especialmente un equipo que tiene buena defensa tiene mucha posibilidad de ganar porque en cualquier momento adelante se puede desnivelar o cualquier error defensivo del equipo contrario. Así que contento por eso. Estamos mejorando. También ya era hora de mejorar. De tratar de jugar con los dientes más apretados de los partidos anteriores porque ya no hay casi margen de error. Eso lo tenemos claro. Y yo creo que como nos fuimos a ganar el Temuco yo creo que en Arica podíamos sacar puntos importantes porque Arica también juega con una presión súper importante como nosotros. Y yo creo que de visita igual nosotros proponemos otra forma de juego. Luego tenemos más libertad para jugar y yo creo que por ahí podemos marcar la diferencia. Un viejo conocido, Luis Marcoleta, de varios jugadores de Curicó Unido. ¿Crees que cambia mucho la forma de jugar de Marcoleta del 2008 con Curicó Unido a este 2012 con San Marco de Arica? ¿Cómo se le gana a un siempre complicado rival como son los equipos de Marcoleta? De eso te estaba comentando. El profe se caracteriza de tener buenos centrales, grandes centrales y trata de cuidar bien su barco primero y después atacan. Así que una de las bases de Arica, o sea, el punto fuerte fue la defensa, tener jugadores fuertes con experiencia y también adelante tienen jugadores importantes que en cualquier equivocación define el resultado. Así que hay que estar atentos, pero también estamos conscientes de que la defensa de ellos es lenta y por la velocidad de los compañeros y del que habla también podíamos desnivelar y también tenemos buen juego en el mediocampo. Así que estamos haciendo una buena mezcla y ojalá que el Sado se refleje en el campo de juego. ¿Un pronóstico para el Sado? 2-0. 2-0, Curicó. Gracias, Iván. Un abrazo. Un abrazo.